¿Cuando eras chico siempre fuiste al arco o arrancaste en otro puesto y después fuiste para atrás? No, la verdad que yo arranqué tipo a los 7, 8 años y siempre fui arquero. De chiquito me gustaba mucho la personalidad del arquero, el puesto que era el distinto a todos, cómo mandaba, cómo gritaba, me llamaba la atención eso de chico. Y después cuando arranqué en el club de barrio todo y empecé a saber lo que era el puesto, nunca más. Nunca más. Lo disfrutaste, me gusta mucho. Sí, me gusta mucho atajar, pero lo paradójico es que yo ahora de grande me junto con mis amigos en los recesos y todo y juego. Me gusta jugar, ahí en el fútbol 5 no me gusta atajar. ¿Qué es lo peor que tiene tu puesto? ¿Qué es lo peor de ser arquero? Creo que nuestro puesto es un poco ingrato. A veces el arquero durante los 90, 90 y pico de minutos que tiene un partido, viene haciendo las cosas muy bien. Por ejemplo, en mi caso, el partido lo vas construyendo a medida que van pasando los minutos, tratás de hacer las cosas bien para ayudar al equipo. Y una pelota, una jugada, te puede tirar el partido a la basura y todos los partidos que venías haciendo antes y los partidos que vienen. O sea, es como que si un volante recibe de espalda y quiere girar y se la sacan, es una jugada que lo marca, pero tiene mil más para recuperarse. Yo creo que si yo quiero salir jugando, me la roban, el gol te marca para toda la vida porque estás expuesto. Pero también entiendo que podés también tener más posibilidad de ser la figura del partido porque sos quien determina el resultado también. Eso creo que es como que no tiene grises. El arquero tiene que jugar con los pies para vos. Eso más bien es decisión tal vez del entrenador y cómo le gusta que jueguen los arqueros. Pero ¿sos de los que creen que suma tener un arquero que funcione también como defensor? Yo creo que, como dijiste, es de acuerdo al esquema, es de acuerdo al técnico y de acuerdo a lo que te pidan. Y después también van gustos. A mí, por ejemplo, a mí me encanta. A mí me gusta mucho trabajar en base a eso que todo el equipo, porque uno dice, el arquero tiene que jugar con los pies. Sí, pero todo el equipo tiene que jugar para que el arquero pueda jugar con los pies, darle muchas opciones. Porque es verdad, porque vos si no tenés tantas opciones y te equivocás, es gol. Así que creo que si el entrenamiento se basa en que el equipo salga jugando y lo ayudan al arquero, creo que es algo que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho participar del juego. ¿A qué arquero admiras? ¿De acá, de afuera? De acá, admiro mucho a Armani, a Franco Armani, la verdad que lo admiro mucho, porque siento que es una persona que se sacrificó mucho para llegar a donde está. Y de afuera, Ter Stegen es un superhéroe, hace todo bien. ¿Cómo es compartir con Dátolo, con Juan Agutierrez, con Daniel Osvaldo? La verdad que es re normal. Si bien, como decís vos, son gente grande, que uno la respeta por su carrera, pero me llegan a escuchar que le estoy diciendo grande y me van a matar. Pero son muy cancheros. La verdad que son muy cancheros y están a la par nuestra. Siempre jodemos en el grupo, todo. Y lo mejor de tener gente grande es que nos aconsejan, porque las cosas que nosotros estamos viviendo ahora, ellos ya las vivieron hace rato. Así que siempre es bueno un comentario de una persona que vivió mucho en el fútbol para aprender y para tomarlo para tu carrera. Me acuerdo que en un momento yo había viajado con el equipo a un amistoso contra Boca en Salta. Yo tendría 18 años, 19 años. Y Dátolo ni me conocía. Dátolo recién llegaba. Y me vio algunos entrenamientos nomás. Y me agarró en la cena y me dijo, vení, Facu, vení. Me dijo, te voy a decir una cosa. Me dijo, si vos seguís entrenando de la manera que venís entrenando, en un futuro vas a ser el arquero de la selección, me dijo. Y eso a mí, viste, me quedó grabado y dije, se ve el esfuerzo. Se ve la dedicación que yo le pongo a todo. Así que eso me motivó mucho más. Imaginate, si yo me motivo solo, imaginate que Dátolo me diga una cosa así. Y pensando en un futuro, ¿a qué liga te gustaría ir? ¿O te gustaría primero hacer un poco más de carrera acá y después irte, no sé, a Europa, a México, a la MLS? Bueno, a mí sí, obvio, ¿no? A mí me gustaría jugar más acá. La verdad que la Superliga es una liga muy competitiva. Yo a veces veo ligas europeas y no es tan competitiva como la nuestra. Acá juega un equipo grande contra un equipo chico y hasta el partido no sabés quién va a ganar. O sea, es muy peleado todo. Así que creo que vos formándote en una liga como la de Argentina, después podés tener mucha más proyección. Pero obvio que mi sueño siempre fue jugar en Europa, en alguna liga competitiva allá. Creo que es lo que uno sueña de siempre. Así que, bueno, ojalá que Dios quiera. Bueno, ahí veo mucha gente que está hablando de vos y te relaciona mucho con la selección, con la Sub-23, con lo que fue el Preolímpico. ¿Con qué imagen te quedás de todo ese torneo? ¿Cuál es la imagen que tenés grabada en la retina que no te la podés olvidar? La verdad que yo no me olvido el partido con Colombia, el último partido antes de Brasil con Colombia, que fue cuando salimos campeones una fecha antes, ver la cara de mis compañeros. La verdad que uno en esos viajes se va mucho tiempo y convivís todo el tiempo y la conversación es esa. Mirá qué lindo, mirá si salimos campeones, qué lindo sería. Y cuando vos lo concretás, es como que es, no sé, no te lo puedo explicar. Es como, es un alivio que nos mirábamos entre nosotros y decíamos, qué lindo, no podemos pedir más nada que esto. Salir campeón con la selección argentina y elevarla a lo más alto. Así que creo que eso fue, me quedo con esa imagen. Una selección que los clubes no querían dar a los juveniles. ¿Vos creés que la decisión de que los juveniles vayan a la selección argentina tiene que ser de la dirigencia, del cuerpo técnico, tiene que haber un reglamento? ¿O la decisión tiene que ser de ustedes, que en definitiva son las que se ponen esa camiseta? Mirá, la verdad que no sé quién tendría que tomar esa decisión, pero te hablo en mi caso. Yo creo que si yo estaba en un club que no me permitía ni ir a la selección me hubiese molestado mucho, me hubiese puesto muy triste porque creo que cualquier jugador sueña con estar en una selección y que te priven de eso. Uno hace mucho esfuerzo para que la selección te llame, hay muchas cosas que tienen que pasar y creo que te saquen esas posibilidades, es muy dura. Por eso te digo, creo que a la selección nunca hay que decirle que no porque a la selección siempre tienen que ir los mejores para dejarla en el lugar que se lo merece que siempre fue lo más competitivo posible. ¿Con quién concentrabas en el Preolímpico? ¿A quién tenías de compañero de habitación? Al igual que en Perú a Juancito Cosani, el arquero de Lanús. Bueno, ya íntimos entonces, ya se conocían. No, bien, bien. La verdad que Juan es un poco mañoso, tiene algunas cosas media raras, duerme, ¿viste los tapones del avión? Sí. Bueno, duerme con eso, duerme con eso, duerme con el antifaz. ¿Por qué tanto? Te levantás al baño a la noche y te da un miedo. No sabés si estás durmiendo con Batman o con Cosani, pero nada. ¿Habla dormido? Sí, a veces habla dormido y encima es mendocino, ¿viste? A mí me da mucha gracia la tonada de Mendoza. Así que nada, pero la verdad que tengo una relación bárbara con Juan. Es un pibe bárbaro, así que re buena convivencia. Y con el resto del equipo, porque alguien que ves, creo que más que a tu familia, por ejemplo, Agustín Ursi, que también está en Babfield, que estuvo en el Preolímpico. ¿Alguna anécdota divertida que tengas con él? Bueno, primero te digo que a Ursi ya no lo quiero ver más. A veces digo, bueno, listo. No prendo Instagram, no entro a Instagram para no verlo. Me pongo a ver el noticiero y aparece el noticiero. La verdad que Caniche está en todos lados. Pero nada, en todos lados está. Pero está bien. Él es así. Él es un pibe recontra feliz, recontra hiperactivo. Y está todo el día haciendo algo, así que no me sorprende las cosas que hace. Y una anécdota que siempre nos acordamos con Ursi. En Perú un día había como un mini shopping en frente del hotel. Y fuimos, estábamos cansados de estar ahí. Ya íbamos como 20 y pico de días y nos cruzamos al shopping. Y había, ¿viste esa realidad virtual que es como una máscara? Bueno, de la montaña rusa. Y nada, hablamos con la señora que tenías que pagar, ¿viste? Pero nosotros no teníamos plata, no teníamos nada. Entonces medio como que le hablamos para que nos lo deje probar. Y Ursi se puso eso y no sabés cómo gritaba en el shopping. Claro, él estaba arriba de una montaña rusa, pero nosotros lo mirábamos de afuera. Así que hay videos. Hay videos de Ursi en una montaña rusa virtual gritando y pataleando. Así que esa anécdota va a ser bien. Contame la anécdota cuando le pegaste una patada a Garateca a un compañero. ¿A vos lo contestas? Esa anécdota me avergüenza y estoy seguro que te la contó Gonzalo Bettini. Estábamos en un entrenamiento. Yo recién subí a primera hace poquito. Y yo siempre fui de no querer perder, pero ni en un reducido. O sea, entonces estábamos haciendo fútbol. Y claro, competitivo. Estábamos haciendo fútbol y me tiran una pelota para atrás. Yo la paro de pecho y me viene a marcar Nico Bertolo. Nico Bertolo en un momento que era la figura del equipo. Jugábamos contra Lanús en dos semanas, creo. O sea, era intocable Nico. Nadie no lo podía tocar. Yo la paro de pecho. Cuando me viene a marcar, me quiero hacer el lírico. Le quiero tirar un sombrero en el área. Entonces, cuando tiro el sombrero, me sale mal y me sale para atrás. Y ahí lo único que pensé fue en la pelota yo. Yo a Nico nunca lo vi. Entonces, me doy vuelta y le pego. Cuando le pego, Nico cabecea para hacer el gol. Nico cabecea y mi pie va derecho a la nariz de Nico. Y ahí Nico se cae al piso. Le fisuré el tabique a Nico. Pero te juro, te juro por mi vida que fue todo sin querer. Por esas ganas de no querer que me hagan el gol. De eso, ¿viste? Y la verdad que Nico conmigo se cortó barba. ¿Te estoy encontrando hasta el día de hoy? Sí, me dicen karateka a mí. Nico me ayudó mucho. Porque yo me fui a mi casa. Imagínate cómo estaba. No quería comer. No quería hacer nada. ¿Nico así no te ayudó? No, y Nico, claro. Nico me mandó mensajes. Me llamó. Me dijo, Facu, quedate tranquilo. Yo ya sé cómo sos vos. Y nada, bueno, ahí me quería morir. Así que Nico creo que el clásico lo jugó con una máscara. Bueno, momento. Que me lo pidieron ahí, ping pong. No se ve, que no leas. A las trampas. ¿A qué jugador te llevarías para Banfield? A Nacho Fernández. ¿Ganar el Mundial con la Selección o el Mundial de Clubes con el equipo de tus amores? El Mundial con la Selección. ¿Maradona o Messi? Messi. ¿Que te manden una conferencia de prensa o que te toque antidoping? No, conferencia de prensa. Doping es horrible. Un ídolo del fútbol, Ter Stegen, ¿no? Ya te la repongo yo. No sé si ídolo. Creo que no tengo ídolos en el fútbol. Mejor equipo en la actualidad. Y actualidad te lo pongo entre comillas porque hace tres meses que no. El mejor equipo del fútbol argentino hace tres meses. River. ¿El mejor entrenador del fútbol argentino? Marcelo Gallardo. ¿Bar sí o no? Y es difícil esa. Bar no. ¿La habilidad de qué jugador te gustaría tener? Algún cinco vas a pensar. Corcho Rodríguez, el central de Banfield. ¿Qué compañero vuelve con unos kilitos de más después de la cuarentena? Creo que Claudito Bravo. ¿El tipo más picante que te tocó jugar? Con Chile. En el último preolímpico. ¿Qué es lo peor del fútbol? La paciencia que tiene la gente en cuanto a los proyectos en el fútbol. O sea, te gustaría que realmente se tenga paciencia en los proyectos de largo plazo. Exactamente. Que no sea todo tan resultadista y tan debido a amor. ¿Tenés cabalas? Mil. Cuando entro a la cancha, me presigno y toco con los codos el travesaño. ¿Con qué compañero no harías una cuarentena obligatoria? Con Cosani, con Juan Cosani. Porque es insoportable las manias que tiene. ¿Pero cómo qué? ¿Qué tiene? ¿Qué hace? No sé, viste. Capaz que él se quiere dormir a las 10 de la noche y todo se tiene que dormir a esa hora. Se quiere bañar el primero, viste. Son todas cosas que... Él es hijo único. Le digo yo que es hijo único. Tenés que ir entre salir campeón del mundo con la selección argentina gracias a un penal que atajás en el último minuto, pero te vas cinco veces al descenso en tu carrera, o no atajar el penal, perder esa final, pero no irte nunca a la B y tener una carrera muy exitosa en Europa. ¿Cuál elegís? No, atajo el penal. Atajo el penal, salimos campeón del mundo y después, bueno... Perdón al club que vaya, pero mirá el descenso cinco veces. No, pero el mundial no te lo... Me tenés que decir el mejor y el peor vestido de Banfield. Ya te digo que el peor vestido debo ser yo. Bueno, Caniche, si es de noche, lo ves a tres cuadras, porque anda con un brillo por todos lados. Pero creo que el que más estilo tiene es Dani Osvaldo. ¿En qué equipo te gustaría jugar? Primero me gustaría jugar en Banfield, y después creo que eso se va dando. No tengo un equipo, como decirte... No, no, pero en serio, en serio, no... Nunca fui fanático de ningún equipo, de hecho... Ya que me podés decir el dragón si querés, eh, pero... No, no, la verdad que no lo pienso. No lo pienso. No, 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 no